hola qué tal amigos de youtube les saluda joel arco hable 1 en este vídeo les voy a enseñar una forma que pueden proteger los cables para cargar teléfonos el iphone 8 o algún tipo de tabletas y le vamos a hacer una protección porque mi hija cada rato los daña ya que siempre los se los dobla de este lado y se rompen o de este lado lo que vamos a hacer aquí le vamos a envolver este un tipo de alambrito de cobre extraído de una bobina de los televisores viejitos esto va a funcionar como si fuera un resorte y va a evitar que se doble el cable entonces voy a empezar un saludo Gracias. 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 Esto evitará que sufra daños el cable y tenga una duración más larga, ya que estos cables son bastante caritos. Y le vamos a poner aquí un termoaisilante. Voy a tener que cortar aquí un pedacito. Me pasé. Vamos a poner aquí un pedacito. 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 Ya no va a sufrir daños En esta parte que es la más común Donde se dañan Ahora lo que voy a hacer es El cable que le envolví Hace la función como si fuese Resorte Evitando Que esta pues Sufra dobleces así Espero que esta Información les ayude Y les guste y quieran proteger Antes de que se les vaya a dañar su cable Y poniéndole un poquito De De cable Eso ya el Que tanto lo quieren poner pues va a ser Al gusto verdad Y yo aquí aproximadamente usé Un aproximadamente Como medio metro Y voy a hacer lo mismo Voy a hacer acá Lo mismo de este lado Aquí también le voy a envolver un poquito Para protegerlo Siempre es De acá es donde más se daña Pero esto vamos a Protegerlo aquí también un poquito Bueno amigos Esto es todo En este video No sé si Si esta idea les guste Bueno yo sé que luego surgen los malos comentarios Pero bueno Uno trata de compartirles Lo que uno más o menos considera Que les puede ayudar A evitar que se les dañen Este tipo de cables Y siempre es recomendable Comprar originales En la tienda Donde vendan los originales Porque los Que son muy baratitos De plano no sirven Siempre los originales Ok amigos Entonces Será Hasta el próximo video Hasta el próximo video